Un corto de pronto, algún corto? Pai, puta Se ve que ha tenido poquita gasolina Párate en la moto, párate en la moto, mi hermano Se ve que ha tenido poquita gasolina, si no está llavando Si está llavando, va? Ya, una llanta, vea Puta, ahora le toca el 3 llegar Puta, la veo, no? Yo que ya voy llegando casi al turno, madre Yo no tengo que llamar a la Joana Si estamos acá Seis tintores? Seis tintores? Seis tintores? Seis tintores? Si, una arena, una tierra Pero es que el es tintor? Son cortos, si o que? Que pena Tocaba abrirle el capó, si no, los capó cerrados no es como si nada Pero que sería, no? ¿Se recalentado? ke importó el accidente No, 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 no.